Hola que tal, soy Dani y aquí tenemos el pack de los juegos del hambre Sin Sajo parte 1 y parte 2 en Blu-ray. Tras el cartón nos encontramos el Blu-ray con similares portada, lomo y contraportada. En el menú de Sin Sajo parte 1 tenemos estas opciones de audio y subtítulos, selección de escena y 4 minutos de insurgente. En Sin Sajo parte 2 también tenemos la selección de escena, estas opciones de audio y subtítulos y 1.24 minutos de contenido extra. Y ya tengo todas las películas de la saga, muchas gracias por ver este vídeo, díganme cuál es su película favorita de la saga, pueden suscribirse para ver más vídeos como este o seguirme en Twitter o Instagram. Nos vemos muy pronto, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!